Después de una noche lluviosa, los vecinos del campo de Cartagena han amanecido con el cielo encapotado. A las 12, 12 y media, llovió un poquillo. Y ese será el color de las nubes durante los primeros días de la semana, porque la EMET ha activado este lunes el aviso amarillo por fuertes lluvias. A ver si fuera verdad. Unas lluvias que los vecinos esperan como agua de mayo. Que llueva todo lo que quieras. El agua siempre es buena. Pero que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, cantidad que, según la EMET, rozaría los 60 a partir de esta medianoche. Esto para los melones no es bueno. Los melones quieren el agua por debajo, por arriba no lo quieren. Ante esta previsión, algunos vecinos ya preparan sus casas para evitar una posible entrada de agua. Si llueve bien, siempre pasa algo, pero bueno, leve. Y tengo unos tableros preparados. Y de este modo poder estar resguardados de la lluvia prevista. Y de este modo,